Vamos a esto, nunca la he cantado en vivo, les juro que la grabé Hay cuantas veces me han sacado de esta campa Borracho y con nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis acciones Y yo en María Chica pisando mis talones Le pedí 20, 30 o 5 mil canciones Me cantaron, me caí y le ganó Dice lloré y me revolqué de sentimiento Me recordaron, bueno, porque yo antes tuve En esa campa se recuerdan muchas cosas Pero María Chica son los amos y señores Y las canciones te recuerdan sus amores Y me senté en la mesa de Chabela Vargas Hay nomás, pa' las bocas Les pedí 20, 35 mil canciones Me cantaron, me caí de la nube Dice lloré y me revolqué de sentimiento Me recordaron, bueno, porque yo antes tuve En esa campa se recuerdan muchas cosas Y los María Chica son los amos y señores Que toman 4, 5, 20 o 30 copas Y las canciones te recuerdan sus amores Pues se chingaba, ay que bárbaro Pa' ser la primera vez muchachos Que bonito salió esta canción Le hubiéramos seguido con una polca